El día de San Juan de Dios, la Fundación San José acogió una eucaristía en honor a este santo, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En su humilidad destacó que el amor de Cristo es el que tiene que decidir nuestra vida. Además, recordó que fue el Señor quien cambió el corazón de San Juan de Dios y que si le dejamos, nos cambiara también el nuestro. La Fundación Instituto San José desarrolla su actividad hospitalaria en Madrid y suma 117 años de historia atendiendo a más de 600 personas diariamente. Es un centro hospitalario privado, sin ánimo de lucro, concertado por la Comunidad de Madrid y que tiene como finalidad prestar asistencia sanitaria a enfermos y afectados de procesos neurológicos ya avanzados y de modo especial, epilépticos. De la misma manera, prestan atención sanitaria y social a personas con procesos relacionados con la dependencia y con el final de la vida.